No le encuentro más a mi hermana, que le estamos buscando. Y hace 8, 9 días ya que no llegó más en casa. Y le pedimos a la gente si le conoce a Sergio Arevalo para que nos avise. Así para que pueda venir otra vez en casa. Bueno, ¿dónde son oribundos? ¿Qué se desempeñaba él? Él trabajaba de guardia de seguridad como ayudante en circuito. Y le dimos a un barrio para ocupar. ¿Cuántos años tiene él? ¿Él no le manifestó nada? ¿Nada al salir de su casa? No, nada. No, dice. Solamente se fue con la ropa puesta. Se fue, dice, para buscar trabajo. Y desde ahí no viene. Hasta ahora. ¿Cuál 30 de agosto? ¿Cuál de la mañana? ¿La noche que él salió? Salió a las 10 de la mañana por ahí. 30 de agosto. Bueno, él no presentaba ningún problema de desarrollo. Y últimamente creo que sí se le va y viene su memoria. Porque él trabajaba en guardia de seguridad y no se alimentaba bien, no dormía bien. Y poco a poco, eso se le hace así. Parece que pierde su memoria. Bueno, para la gente que le conoce, ¿a qué número puede contactar? Y al 0994-573-359. Yo le pido a la gente para que me ayude si le encuentre a mi hermano Sergio Aríbalo. Para que me avise, para que llame ese número que ahora digo. Así para que me ayuden a encontrar a mi hermano Sergio Aríbalo. Gracias. 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 Gracias.